Hace un año chicos veíamos estas imágenes. Kevin Izzo entrenando para la final contra el FC Barcelona. Final que terminó ganando el Barcelona. Y hoy chicos un año después tenemos una oportunidad de oro. Volvemos a tener la oportunidad de ganar la UEFA Champions League. Y Kevin Izzo tiene las mismas ganas o quizás más. Tiene por delante la final de la Copa del Rey y la final de la UEFA Champions League. Así que chicos coged palomitas y disfrutad. Porque hoy tenemos la final de la Copa del Rey y de la UEFA Champions League. Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera jugador con Kevin Izzo en el FIFA 16. Chicos nada más comenzar el capítulo tenemos una pedazo de noticia. Kevin Izzo irá al Mundial 2022 de Qatar con su selección, con la selección italiana. Madre mía chicos el capítulo que tenemos por delante. Nos jugamos dos títulos. La Copa del Rey, la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid de Kevin Izzo. Y la final de la UEFA Champions League contra el Manchester City de Pep Guardiola. Chicos Kevin Izzo jugará el partido más importante de su carrera. ¿Qué digo de su carrera? El partido más importante de su vida. Y no va a ser este, no, 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 no. Va a ser el siguiente, la final de la UEFA Champions League. Pero ojo porque este partido también es muy importante. Nos jugamos el doblete. Si ganamos este partido, o sea la final de la Copa del Rey y el siguiente, ganaríamos el doblete con el Atlético de Madrid. Que hace muchos años que no lo logra. Y también nos enfrentamos a nuestro ídolo, al ídolo de Kevin Izzo, al también rival a partir de ahora que es Kevin Izzo. ¿Quién lo diría? De ídolo a rival. Bueno chicos tenemos la primera ocasión del Real Madrid. Cristiano Ronaldo, que madre mía. Lo ponen como la estrella del equipo en vez de Kevin Izzo. Cuando tiene 93 de media, ahora Kevin Izzo tiene más media que Kevin Izzo. ¿Quién lo diría? ¡Madre mía, Kevin Izzo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo marea ahí a Dani Carvajal! ¡Viene Kevin Izzo! ¡Madre mía! ¡Qué traje en la cara de Dani Carvajal! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Lo que está haciendo? ¡Madre mía! ¡Qué skill! ¡Qué regate! ¡Qué agilidad! ¡Viene Kevin Izzo! ¡Pierna izquierda! ¡Ah! ¡La parada de Kiko Casilla! ¡Madre mía! ¡Parece Robiño! ¡Parece Ronaldinho! ¡Parece Neymar! ¡Madre mía! ¡Con qué skill! ¡Con qué regate! ¡Cómo empieza el capítulo! ¡El italiano! ¡Qué madre mía! ¡Este capítulo, chicos! ¡Es seguramente el más importante para Kevin Izzo! ¡Dos finales y una muy importante! ¡Qué parada de Kiko Casilla, chicos! Recordad, Kevin Izzo no ha ganado todavía ningún título internacional. Solo ha ganado títulos de liga, títulos nacionales. Pero no ha ganado ninguna Champions, ninguna Europa League, ninguna Eurocopa, ningún Mundial, chicos. No ha ganado nada de eso y lo necesita. Tiene muchas ganas. En fin, córner para el Atlético. Minuto 36. Va a sacar el equipo colchonero. Un cortito para Kevin Izzo. Recorta al italiano. Viene el surtito. Viene Kevin Izzo. Vuelve a recortar. ¡Madre mía! ¡Pierna izquierda! ¡Gol! ¡Se adelanta el Atlético a Madrid en la final de un mes talla! ¡Qué golazo de Kevin Izzo! Que es que lo estaba quitando. Lo estabais viendo, chicos. Kevin Izzo estaba extra motivado. Nunca, nunca había estado tan motivado como en este capítulo. De verdad, ni en la final del año pasado con la Juventus, porque si os fijáis, jugó bastante... Tuvo un partido bastante mediocre en la final contra el Barcelona. Cuando jugó con la Juventus el año pasado, hace unos cinco capítulos más o menos. Y en este capítulo, pues, ha empezado con muchas ganas, con mucha motivación. Y de momento, a la final de la Copa del Rey, se ve que Kevin Izzo viene mucho más preparado. ¡Ojo, eh! Viene mejor preparado mentalmente, que es algo que la temporada pasada me faltó. Creo que me pudo la presión contra el Barcelona. Pero esta vez, chicos, vamos muy preparados. La pelota para Jackson Martínez. Jackson, la pelota del Atlético. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Se acabó! ¡Se acabó, chicos! ¡0-2! ¡Qué jugadón del Atlético de Madrid! ¡Qué pase, madre mía, qué jugada! Por favor, la repetición la necesito. ¿Cómo que Benicio se la dio a Jackson? Jackson a Pereira. ¿Cómo Pereira de primera sala de que Benicio? Y que Benicio tranquilamente con pierna izquierda la controla y mete el 0-2, chicos. ¡Se acabó! ¡Se acabó, chicos! La Copa del Rey es nuestra. La Copa del Rey es del Atlético de Madrid. Y ya está sentenciado con dos goles del italiano. Con dos goles de que Benicio. Primer título de la temporada. ¡Primer título del capítulo, chicos! ¡Madre mía! ¡Dos tantos de que Benicio ha sido campeón al Atlético de Madrid contra el Real Madrid! Chicos, el alumno superó al maestro. No lo sé. De verdad, yo quiero decir una cosa. Y es que para mí, no voy a decir si Kevininho fue mejor que Kevinizo. Y si Kevinizo fue mejor que Kevininho. Porque esto es al ojo del espectador. Es decir, al ojo de ustedes. A lo mejor alguno dirá, pues yo creo que Kevinizo fue mejor que Kevininho. O alguno dirá, pues yo creo que Kevininho demostró más que Kevinizo. No lo sé. Pero de momento, Kevinizo, los partidos que se han enfrentado contra Kevininho los ha ganado. Pero bueno, es normal. Evidentemente, siempre el jugador tiene algo de superioridad a la CPU. Pero bueno, chicos. De verdad. Kevinizo, esta temporada, sí. Esta temporada ha venido muy preparado. Ha venido mentalizado. Mejor dicho, ha venido mentalizado. No es que haya venido mejor preparado. Preparado, evidentemente, en media. Soy mejor que el año pasado. Pero mentalmente he venido más preparado. Más concentrado, chicos. En fin. Primer título con el Atlético de Madrid esta temporada. El segundo título que consiguió con el Atlético. Ojo, eh. Ya conseguí la primera temporada. Bueno, en las temporadas que tuve en el Atlético conseguí solo una Copa del Rey. Es verdad que solo una Copa del Rey. Pero este es el segundo título que consigo con el Atlético de Madrid. Que es una Copa del Rey. Dos Copas del Rey. Tengo ya. Es decir, tengo dos Copas del Rey. Y ahora, chicos. Después de este partido. Madre mía. Estoy hasta nervioso. Nos jugamos por segunda vez en dos temporadas. La final de la UEFA Champions League. Kevin Izzo se jugará el partido más importante hasta el momento de su carrera. 25 años tiene el italiano. Y no ha ganado ninguna Champions. No ha ganado ninguna Europa League. No ha ganado ninguna Eurocopa. Tampoco ningún Mundial. Y bueno. Se jugará el doblete con Atlético. Por cierto. Tampoco he conseguido ningún triplete. Ojo, Kevin Izzo. No ha conseguido ningún triplete. No ha conseguido ningún. Bueno, ha conseguido un doblete con la Juventus. Pero no ha conseguido ningún triplete. Y tampoco lo vamos a conseguir esta temporada. En fin. El jugador de la Copa del Rey. Se lo dan a Kevin Izzo. Que jugué muy pocos partidos. Jugué creo que cuatro partidos. Contando los finales de la Copa del Rey. Es decir. Jugaba los partidos de la vuelta. A ver si podíamos remontar. Pero la mayoría los simulaba. Pero bueno. Ahora vais a ver que. Oye. Ha estado bastante bien su temporada en Copa. Es decir. Ha metido cinco goles. Siendo el máximo goleador. De la Copa de España. De la Copa del Rey. Y vais a ver que también ha sido. De los máximos asistentes. De hecho. El máximo. Entonces sí. Está empatado. Asistencia con Raúl García. Y con Oplianca. Pero le dieron el primer. Eh. Primer puesto. En la. En el líder. Bueno. En este caso. La clasificación. En la tabla de asistentes. Chicos. Nos jugamos. Fijaos. Nos jugamos. La final de la Champions League. En el Vicente Calderón. Chicos. Esto tiene que ser. Una noche. Mágica. Hemos vencido al Barça. Al Arsenal. Al Bayern. Hemos vencido rivales muy complicados. El City también ha vencido rivales muy complicados. Que venido. Sale al terreno del juego. Lo enfocan a él. Porque él es el protagonista. Sinceramente. O sea. La temporada pasada perdió. La final de la Copa del Rey. Perdón. La final de la UEFA Champions League. Esta temporada tiene otra oportunidad. Segunda oportunidad para el italiano. Conseguirá. Por fin. Conseguirá por fin. Ganar la UEFA Champions League. Lo veremos. Jugará en su casa. Jugará en el Vicente Calderón. Chicos. Esto es una noche mágica. ¿Por qué la final es en el Calderón? Porque quieren que esto sea. Una. Noche. Mágica. Todos los titulares. Chicos. Simeone les ha dicho. Muchachos. Divertidos. Pero ante todo. Nadie se acuerda del subcampeón. Solo se acuerdan del campeón. Así que muchachos. Salid a ganar. Ojo. El Simeone que ha perdido dos finales. Dos contra el Real Madrid. Y esta vez Simeone también tiene otra oportunidad para ganar la Champions League. Así que chicos. Esta es la oportunidad. Para que Kvinizo gane su primera Champions. La primera del Cholo. Y la primera del Atlético. Chicos. ¿Estáis preparados? Porque la final empieza. Ya. Primera del Atlético. Kvinizo. Kvinizo que sí. Kvinizo que recorta. Sea media vuelta chicos. Minuto. Minuto 6. De la primera mitad. Kvinizo. Gol. 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 1-0. Se adelanta el Atlético de Madrid. Gol de Kvinizo. Gol del protagonista. Gol del héroe del Atlético. Decidió en la Copa del Rey. Está decidiendo la finalidad de la UEFA Champions League. Madre mía. Qué comida dejar. Porque fue una comida de gol. Sinceramente. Desde fuera del área. Prácticamente. Ni me posicioné. Dije. Voy a chutar. Porque no veo tampoco demasiado de ángulo. Pero al final. Fijaos. Cómo entró ese balón. Madre mía. ¿Con qué? Bueno. Con. No fue con rosquita. Sinceramente. Fue como un poquito envenenado. Porque luego rebotó en el suelo. Y fijaos. Bueno. En realidad. Fue un poquito envenenado ese tiro. O sea. Yo creo que Ullohar se la comió. Porque pudo ser algo más. Pero nos da igual. Porque nos adelantamos en el marcador. Vamos ganando de momento al Manchester City. Plota. Kvinizo. Viene Kvinizo. Madre mía. Se va. Se va. Gol. 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 El segundo tanto, chicos. En la primera mitad. Y Kvinizo. Se abraza con sus compañeros. Que estaban calentando la banda. 2-0, chicos. 2 de Kvinizo. Al Atlético de Madrid. De momento. Solo. De momento. Gana la final de la Champions League. Pero vamos, chicos. Que esto está prácticamente hecho. Dos goles en la primera mitad. En los dos goles de Kvinizo. Fijaos. Fijaos. Cómo se fue ahí. Qué dribbling. Y después. Es que fijaos. Este tiro yo creo que ha sido de los mejores que he hecho. En toda mi carrera. Qué rosquita. Qué carambola. Qué. O sea. Qué vuelta dio el balón. Con qué efecto fue. Es que quiero que veáis esta toma. Esta toma es la buena. Qué rosca cogió. Madre mía, chiquillo. Madre mía. Qué rosca cogió. Ese disparo de Kvinizo. Chicos. No me lo puedo creer. Esto está prácticamente sentenciado a la afición del Atlético. Vamos. Hay aficionados llorando. Porque el Atlético. Ha sufrido mucho para ganar una Champions. Kvinizo también. Pero ojito. Porque esto no ha terminado. Y el City quiere meter su gol. Pero de momento tenemos ocasión para el Atlético. Quiere el hat-trick. Quiere Kvinizo al hat-trick. Al palo. El contraremate. No lo falla Perica, chicos. 3 a 0. Baño del Atlético al Manchester City de Pep Guardiola. Chicos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Kvinizo. Tras mucho sufrimiento. Temporada siendo eliminado en Champions. El año pasado perdimos la final. Pero este año ha sido mágico. Ha sido mágico, chicos. Ha sido muy mágico. Final en el Vicente Calderón de la UEFA Champions League. Con el Atlético de Madrid. Con mi equipo. Porque de verdad yo a la Juventus le he querido mucho ese equipo. Pero es que el Atlético ya es que ha sido como mi equipo. Ha sido el equipo de mi casa. Y ganar la Champions con el Atlético. Ganar la primera de ellos. Ganar la primera mía. Ganar la primera del Cholo. Es que esto ha sido, chicos. Ha sido algo mágico. De verdad. No la gané con la Juventus la temporada pasada. La merecía posiblemente. Pero chicos. Esta temporada. El Cholo me llamó. El Cholo me dijo. Kvinizo. Tienes que venir. Tienes que venir al Atlético. Quiero que ganes la Champions conmigo. Quiero. De verdad. Que ganes tu primera Champions. Quiero ganar mi primera Champions. Y quiero darle la primera Champions al Atlético. 90 millones costó. Kvinizo. Pero chicos. Ha valido la pena volver. Me dijo un suscriptor. Dice. Espero que te. Espero que irte a la Juventus. Haya valido la pena. Y al final. Ha valido la pena. Había gente en contra de que volviera al Atlético. Pero chicos. Era el equipo de mi casa. Levanta. Levanta. Chicos. Diego Godin. La UEFA Champions League es oficial. Kvinizo se proclama por primera vez en su carrera. Campeón de la UEFA Champions League. Aleluya. Chicos. Primer título internacional de Kvinizo. Mejor no pudo acabar el episodio. De verdad. A lo mejor meter 5 goles hubiera sido lo mejor. O haber metido un hat-trick. Pero chicos. Me daba igual no meter ningún gol. De verdad. Yo lo que quería era ganar la UEFA Champions League. La hemos ganado en nuestro estadio. En nuestra casa. Con el equipo de mis amores. Porque yo creo chicos. Que ya a partir de ahora el Atlético de Madrid. Va a ser mi equipo. Ni la Sampdoria. Ni la Juventus. Y posiblemente ni el Milan. De verdad. El Atlético me ha marcado. La primera Champions la gano con el Atlético. No la gané con la Juve. Ni con el Bayern. La tengo que ganar con el Atlético. Es que. De verdad. Es algo mágico. Yo con este equipo tengo algo mágico. Doblete chicos. Esta temporada ha sido fabulosa. Que pena. De verdad. Me hubiera gustado ganar el triplete. Pero chicos. Esto es algo mágico. Ganamos la UEFA Champions League. Con el Atlético. Nos proclamamos campeones de Europa. Por primera vez para el Cholo. Primera vez para Atlético. Y primera vez para Kevininho. Hay muchos mensajes de apoyo para Kevininho. Sobre todo Kevininho. Le llamó. Le dijo Kevininho. Kevininho tío. No lo he puesto. Pero le llamó Kevininho. Le dice tío. Realmente este es tu equipo. Es tu sitio. Es tu casa. Y el jugador de la Champions ha sido Kevininho. Sinceramente. Esto es algo que me ha marcado. Y siempre lo voy a tener en cuenta. En la carrera de Kevininho. Esto va a ser algo legendario. Sinceramente. Porque ganar. Ganar la Champions con tu equipo. Con tu equipo en tu casa. Es algo de verdad. En fin chicos. Los números de Kevininho. Espectaculares. 40 goles en 33 partidos. Mejores números que en la Juventus. Sí. 29 goles en 21 partidos. Me hubiera gustado meter 30. De verdad. He jugado 8 partidos en Champions. He metido 6 goles y 4 asistencias. Oye. No ha sido tan goleador. Pero chicos. He participado mucho. En el aspecto asistente. 14 asistencias esta temporada. Es que ha sido una temporada brutal. Ha sido brutal. Chicos. De verdad. Ha sido la mejor temporada de la carrera de Kevininho. He jugado pocos partidos. Sí. Pero chicos. Al menos he disfrutado como un niño Kevininho. De verdad. Se sentía jugando en Alevin. Porque ha disfrutado muchísimo. Esta temporada con Atlético. A ver. No, porque haya sido fácil. Pero. Ha disfrutado. La temporada pasada y las anteriores. Ha vivido con bastante. ¿Cómo decirlo? Ha vivido con bastante presión. Por ganar la Champions. Y chicos. Toca pensar. En lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? El Mundial. Siguiente capítulo chicos. Tocará el Mundial de 2022 de Qatar. Chicos. Es la primera vez en la carrera de Kevininho. Que va a tener la oportunidad de disputar un Mundial o una Eurocopa. En este caso Kevininho no ha jugado ninguna Eurocopa. Pero va a jugar un Mundial. Chicos. Kevininho va como el líder. Viene después de ganar una Champions. ¿Cuál es el próximo reto? Sí chicos. El próximo reto va a ser el Mundial. Próximo capítulo. Próximo capítulo. Especial. Porque va a ser un capítulo muy especial. Ojito. Porque el próximo capítulo. Madre mía. Solo va a ser de la selección italiana. Vamos a jugar el Mundial 2022 de Qatar. Y Kevininho. Vamos. O sea. Como gane el Mundial. Va a ser lo nunca visto. Porque habrá sido los dos mejores capítulos de la historia de Kevininho. Es decir. Madre mía. De qué ganas tengo. Qué ganas tengo. De que veáis el próximo capítulo. En fin chicos. Un like por la Champions. Un like por la Copa del Rey. Y un like por Kevininho. Porque vamos. Es que después de la Copa del Rey. Es que se ha sentido aliviado. O sea. En el campo estaba llorando. Porque es que no se lo creía chicos. En fin. Recuerda dejar tu like. Si te ha gustado el episodio. Si te ha gustado esta serie. Para yo saber si te gusta. Y así subirla más a menudo. Recuerda seguirme en Twitter y en Facebook. Si quieres estar al tanto. Te loco por el canal. Y también. Y también en mi canal secundario. Que es donde a partir de ahora. Estoy haciendo los directos. Y también subo vídeos de GTA. Y de Rocket League. Un saludo chicos. Y adiós.